Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver cómo, de forma rápida y sencilla, le cambiamos el look a estos cuatro señuelos que tenemos aquí enfrente. Que como veis, de pintura, están un poco regular. Por lo tanto, vamos al lío. Ah, se me olvidaba. ¿Y qué materiales vamos a utilizar? Tatatashan. Aquí los tenemos. Vamos a empezar y le vamos a quitar primero todas las poteras y las anillas de los señuelos. ¡Fuera! Por cierto, dejadme en los comentarios qué señuelos creéis que son estos cuatro de aquí. Yo creo que son fáciles, ¿no? Todos los cuatro los hemos visto en el canal. Vamos a empezar, si os parece, por este minuto de aquí, aunque veremos el resultado de cada uno de ellos al final del vídeo. Vamos a empezar dándoles con una lija o algo que tengamos por casa, como por ejemplo este estropajo verde, con una pasadita. ¡Listo! ¡Listo! Vamos a empezar marcando en esta cinta adhesiva de aluminio, que la podemos encontrar en cualquier ferretería. Vamos a marcar la silueta de nuestro señuelo y le vamos a pegar. ¡Suscríbete al canal! Y ahora el truco es el siguiente. Para poder aplicarle aquí arriba o en la zona que queramos color, necesitaremos lo siguiente. Estos son los papeles que vamos a utilizar para aplicarle, como hemos dicho, el color. Pero antes necesitamos darle una capa de este adhesivo. Es importante que sea este adhesivo. En la descripción voy a dejar todos los materiales que vamos a utilizar en este vídeo. Nos ayudaremos lógicamente de un pincel, pero para que nos quede lo más uniforme posible y lo más recto posible a lo largo del señuelo, nos vamos a ayudar de, por ejemplo, alguna cinta de esta que tengamos por casa, que aquí ya lo tenemos cortado. Y se lo vamos a poner, digamos, por el borde, para que la línea salga totalmente recta. Esto es más o menos, vamos, tampoco se trata de dejar un acabado de fábrica. Por un lado y ahora por el otro. Ahora ya le podremos aplicar el adhesivo. Cuando el adhesivo que le hemos aplicado, que como veis, cada vez está volviendo más transparente, pues cuando se ponga completamente transparente, le podremos aplicar el papel que tenemos por aquí. Vamos a dejar secar. Esto tarda un par de minutos, no tarda más. Mientras, podremos ir eligiendo el papel que le vamos a aplicar. Que yo, la verdad, no tengo ni idea. A ver cuál elijo. Vamos a aplicarle este. Bien chillón, que además tiene unos reflejos muy guapos. Como veis, ya se ha quedado completamente transparente. Por lo tanto, le ponemos el papel. Ahí lo tenemos. Lo vamos mirando. Vamos tirando. Vamos tirando. Quitamos el adhesivo que hemos puesto antes para que nos salga la línea recta. Como veis. Fijaros cómo queda. Pues este ceñuelo prácticamente, si lo queremos dejar así, que no va a hacer caso, únicamente tendremos que barnizarlo, que ahora lo vamos a ver, y ceñuelo terminado. Como veis, unos reflejos brutales. Pero fijaros en este ceñuelo. Le hemos aplicado arriba otro color distinto. Y abajo le hemos hecho una línea de otro color. Vamos a hacer un cambio de ceñuelo. Nos vamos a poner ahora con este de aquí. Este ceñuelo ya tiene una capa de barniz que ahora... Perrito de los codones. Lo que os estaba diciendo. Este ceñuelo ya tiene una capa de barniz, por lo tanto, lo puedo manipular perfectamente, sin problema de llevarme la pintura que le hemos aplicado. Aunque este ceñuelo tal como está me gusta bastante, le vamos a aplicar en esta zona otro tono distinto. Que va a ser el siguiente y os va a gustar. Fijaros. Como hemos dicho en la descripción, voy a dejar el enlace. Voy a intentar buscar este papel porque no sé si estará... ¡Ay, el perrito! Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Vaya, vámonos al lío y nos dejamos de historia. El mismo paso que antes. Vamos a cortar un trozo de esta cinta. Y se lo ponemos por donde no queremos pintar el ceñuelo. Que va a ser justo por el borde este. Esta zona de aquí también se la vamos a dejar libre. Pero aquí yo creo que con el mismo pincel tenemos buen pulso. Que yo creo que no. Más o menos. Ahora sí le podremos darle candela a todo el ceñuelo. Bueno, ya se ha secado. Por lo tanto, como veis, está completamente transparente. Ya le podemos poner el papel. Y esto va a ser ya placa, placa. Placa, placa, Flaky Mike. Qué malamente lo he hecho, coño. Ah, da igual. Ay, Dios mío. Venga. Esta rayada ahí. Y hoy tiene unos reflejos estos que está tela de guapo, ¿eh? Vamos allá. ¡Wala! Hostia, qué guapo, hijo. Hostia, qué guapo. Vamos a quitarle esta cinta de aquí. Y esta de aquí. Vaya color guapo, mira. ¡Oh! Los reflejos, hijo. Este es el papel más guapo que he utilizado hasta el momento. De loco, tío. Bueno, ya lo tenemos listo para darle una capa de barniz. En total, yo le doy dos. Le doy una capa de barniz y a las 24 horas le doy otra. En la descripción voy a dejar el barniz, ¡epa! El barniz que yo utilizo. Le damos por todo el señuelo, lógicamente. Y a las 24 horas le damos otra capita. Volvemos con el señuelo con el que hemos empezado el vídeo. No asustaros. Esto únicamente hemos cambiado de cinta adhesiva para marcar el borde. A este señuelo también le hemos dado una capa de barniz, por lo tanto lo podemos manipular sin problemas. Y hemos pensado en aplicarle este papel arriba. Fijaros. Brutal. ¡Ja! ¡Brutal! Por cierto, si este vídeo os está gustando, no olvidaros vuestro me gusta, no dejaros vuestro pedazo de like. Fijaros en este de aquí que aún no hemos visto. Por arriba, ahora lo vamos a ver, tiene un color. Y ahora por abajo le vamos a aplicar este papel de aquí. Tiene aquí una anilla, esperemos que no... ¡Cómo brilla, colega! Y fijaros por arriba el tono que tiene. ¡Verdoso! ¡Brutal! Aprovechando esta cinta que tenía por casa, que también voy a dejar la descripción, son cintas adhesivas. He marcado, como veis, el contorno de este señuelo. La misma función que la cinta aislante, para que los bordes no salgan rectos. Vamos a ponerle otro tipo de papel a este que ya le hemos añadido un color por aquí abajo y otro por aquí arriba. Pero en el lateral, vamos a ponerle otro. Este tipo de cinta lo podréis utilizar tanto para marcar como para dejarlo permanente en vuestro señuelo. Lógicamente, después dándole, como hemos hecho hasta ahora, una cava de barniz. Y fijaros en este otro, que por cierto es el tercero de este modelo que tuneamos hoy. Hemos mantenido el color rojo del señuelo y le hemos añadido esta tira de color verde. Como veis, le queda fenomenal, pero aún no hemos acabado con este señuelo. Fijaros. ¡Vualá! Vamos a quitarle la tira. Bueno, pues aquí están todos los señuelos terminados. Dejadme en los comentarios cuál os ha gustado más. ¿Y qué señuelo creéis que es? Este, por ejemplo, este Minow, que marca y qué modelo es. Y así con todos. Este es uno. Aquí tenemos otro, que es este nada más que lo hemos pintado por arriba. Por dos veces. Aquí tenemos este, que es el que más hemos pintado requeado. Este señuelo que tenemos por aquí, que lo hemos pintado por gusto, porque la pintura no estaba mala. De hecho, este señuelo que tiene una pintura que es brutal, de origen. Esta escama se la hemos respetado. La hemos añadido únicamente arriba, dorado, y abajo también dorado, un poco más claro. Aquí está. Y el último, el paseante. Aquí lo tenemos. Unos reflejos brutales. Por arriba un poco chillón. Pero fijaros la pinta que tiene. Bueno, pues llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro me gusta. Y importante, si llegamos en este vídeo a los mil likes, vamos a realizar una jornada únicamente con estos señuelos. ¿Cómo lo veis? Mil me gusta y vídeo con estos señuelos. Importante, suscribiros para más. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.